Hola, hoy día vamos a hablar de la variedad de Gleimora. Estamos en la colección del vivero Arona. Para mí esta es la parte más bonita que hay de visitar todos los cada 15 días que vengo. Es una colección que durante años se han probado, creo que todas las variedades que existen en el país. O por ahí habrá alguna que también tenga la cadera, pero acá están, digamos, todas las Atsumas. Por acá se probó Satsuma, se probó la Primozole, la Estede, la Tangua, la Orri. Y bueno, todo lo que van cultivando durante años aquí en el país. Entonces, esta colección es muy importante. Está más o menos, instalada acá está hace 15 años. Pero había una colección que tenía en vivero hace, creo, 25 años en otra zona que tenía muchas otras variedades. En los últimos años estamos intentando probar con variedades de naranja. La naranja acá en la zona tiene un problema que no agarra color. Porque al no haber diferencia térmica, no tenemos color. No tenemos ese color intenso, naranja, que es el que pide la exportación. Entonces, en la búsqueda de eso, es que estamos probando estos años con variedades de Biogol. Estamos retomando algunas pruebas que teníamos de antes, de Limpol, de Madron. Pero, bueno, las variedades de Biogol que estamos probando son la Gremora, la M7, la Wittrans y la Carniga. Entre las cuatro, la que nos ha llamado más la atención en estos primeros años es la Gremora. Es pronto como para sacar conclusiones, pero yo les voy contando un poco las características y cómo va evolucionándolo. Estos son árboles de cuatro años, de cuatro años de sembrado. Es patrón citrumelo y la variedad, como les digo, es la Gremora. La Gremora es una variedad sudafricana. Es una mutación de Nabel Palmer. Es una variedad tardía, en teoría. El año pasado nos ha salido en junio, pero en la descripción de la ficha está julio-agosto. En lo que nos han pasado, en las fichas dicen que sale después de la Limpol. Pero, bueno, eso es para seguir observándolo. Como les digo, les voy contando más o menos la fecha de cosecha. Ahorita debe estar entre unos 50 y 52 milímetros de promedio. Es una variedad que llega a tener entre 73 a 90 milímetros. Eso hace más o menos que es una fruta de 220 gramos, 230 gramos. Es un árbol, como lo ven, vigoroso, redondo. Se viene a poner denso, si es que uno no lo pueda bien. Después, la fruta es de cáscara lisa. Tiene un porcentaje de jugo muy bueno. El Briggs que tiene, más o menos, llega a 12, 13 de Briggs. El año pasado, en alguna fruta, llegué a medir 13.5, me parece. Pero, bueno, este año, como les digo, recién es un año que entra en una producción de cuarto año. El año pasado, si lo llevo a toneladas por hectárea, llevo más o menos 22 toneladas por hectárea, 23. Entonces, cumpliendo recién su tercer año, ahora va a entrar una leyenda de forma productiva, ¿verdad? Yo calculo que son unos cuantos árboles que tenemos de prueba, ¿no? En varios patrones. Pero yo calculo que estos árboles deben estar más o menos en 35 o 40 toneladas por hectárea. Y el próximo año, con un poco más de copa, yo creo que va a llegar a 50. Bueno, un poco contándoles más de las características de la variedad. Como les digo, el tamaño es ese, ¿no? De 73 a 90. Luego el jugo. Ah, el ombligo. El ombligo llega a cerrar bien. Les voy a enseñar un poco la fruta. Eso es importante en la variedad de Snave. Porque a veces uno, el ombligo no llega a cerrar bien o es muy grande y se llega a romper. Y uno tiene que estar con tratamientos seguidos de tratamientos para cerrar ombligos, ¿no? De los 4D o fiberélicos. Hasta ahora, estas plantas no han recibido nada de eso. Van a ver cómo están los ombligos. Ese es un punto importante. ¿Qué más? Nosotros acá llegamos por goteo estos árboles. Como les digo, ahí se tratan todas las variedades por igual. O sea, no hay tratamientos determinados para cada una. Entonces, esto es el potencial que tiene con un tratamiento común. Si es que uno hace algunos tratamientos, no sé, por ciberílicos, y amarre, o algún otro tipo de trabajos, yo creo que el potencial es mayor. Pero como hacer una colección no se trata, no se trata de alguna forma específica cada variedad, ¿no? Les voy a enseñar un poco lo que hay de fruta, ¿no? Para que me vean un poco más de cerca. Les digo, la fruta debe estar más o menos en 50, algo más, milímetros, lo que les digo del ombligo. ¿Ven los ombligos bien cerrados? Este tiene el ombligo un poquito más grande, pero igual cerrado. ¿Ven los frutas? Este árbol debe tener 250 frutas, más o menos en promedio. Tal vez algo más. Si es que uno multiplica esos 250 frutos, por unos 220 gramos, a unas 600 árboles por hectárea, uno llega más o menos a eso, ¿no? 40 toneladas, árboles de 4 años. Hay algo de ataques de minador, como les digo, no hacemos algún tratamiento, diferenciado, por eso, si fuera un campo, tendríamos que cuidar más un poco las claves. La fruta se ve limpia. Los ombligos. Bueno, un poco les voy contando más de esta variedad en siguientes videos. Más como que afinando las fechas de cosecha y los calibres a los que va a llegar. Bueno, si les ha gustado el video, compártanlo. Denle un like. Y si tienen alguna consulta, algo, me escriben. Como les digo, este canal está hecho para eso, ¿no? Para compartir un poco las experiencias. Gracias. Gracias. Gracias.